Mi corazón tiene sed de Dios, implícitamente le estaremos suplicando que nos dé el valor para seguir. Consciente de esto, unámonos a la voz del salmista. Respondemos, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi repugnio. Por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, angostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré el humo de incundia y de manteca, y mis labios te alabarán juidosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbido. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.